Saludos amigos de YouTube como están, espero que se encuentren bien y dándoles la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Bien, como ustedes ya leyeron en el título, el día de hoy voy a hablar un poco de lo que fue mi experiencia en el complejo de cines de Cinépolis. Entonces ahora que fuimos a ver la película de Infinity War, desde luego no voy a hablar de la película porque eso ya lo hice en los videos anteriores, sino de la experiencia de haberme presentado a esta sala de Cinépolis. Entonces, quiero mostrarles lo siguiente, como verán no fui solo, fuimos varias personas a ver esta película, no sé si la cámara alcance a captar que estos boletos son de los tickets que dan Cinépolis, como les llevo dicho. Fuimos varias personas a ver esta película y me hicieron pasar estos amigos de Cinépolis, pues alguna especie de vergüenza, una vergüenza, les voy a platicar por qué. Bien, ya he visto que es de Cinépolis el ticket, ya les platicaré la experiencia en este cine. Por ahí en tiempos, en los días en que se estrenó Justice League, Liga de la Justicia, ustedes recordarán que se corrió el rumor muy fuerte de que no se iba a proyectar esta película en Cinépolis, solamente en Cinemex. Pero yo hice un par de videos donde me causaba cierta decepción porque el complejo de Cinépolis me parecía más de mi agrado que los de Cinemex. Si ustedes me han seguido en los videos, recordarán ese tema que tuvimos. Finalmente, la película Justice League, Liga de la Justicia, se estrenó en el complejo de Cinépolis. Pero aquí pasa la decepción. Cuando esta película se estrenó en Liga de la Justicia, ya hablaremos de Infinity War, Liga de la Justicia, se estrenó en la versión que venía solamente en idioma original, es decir, en inglés y subtitulada. Se proyectó en la sala esta Macro XD, que es la mejor, tiene el mejor proyector digital, mejor sonido, pantallas más grandes, la más grande que hay. Pues fue decepcionante porque la verdad no queríamos verla subtitulada, sino hablada al español. Y resulta que la película estaba en las salas más pequeñas, nada más, hablada en español. Cuando compramos el boleto, previamente les comento, que generalmente yo siempre iba a la Macro XD, porque les digo que es la mejor pantalla, el mejor sonido. Y además, pues yo tenía ya años yendo nada más a esa Macro XD, desde que la inauguraron, abrieron estas pantallas, siempre habíamos ido a estas películas. Y las películas de estreno en español se proyectaban ahí. Bueno, con Liga de la Justicia no fue así. Sí se estrenó Liga de la Justicia en esta pantalla, pero solamente en inglés y subtitulada. Así que tuvimos que entrar a una sala pequeña, de una calidad de imagen un poco muy deficiente. Y bueno, pues no disfruté la película como yo hubiera querido, ya que la imagen era muy pobre. Siempre imágenes borrosas, un poco salidas, las imágenes mal enfocadas, en fin. Fue una decepción haber visto Liga de la Justicia, no la película, sino la forma en que la proyectaron. Pero igual pensé que sería la próxima vez, ya que yo siempre, hasta hoy, había apostado por los cines de Cinépolis. Bien, luego, después fuimos a ver otra película que se llamaba Ready to Player. Ready to Player, recuerdan ustedes esa película. Pues nada, no volvió a ocurrir lo mismo, no estaba en la pantalla que queríamos y tuvimos que ir en una pantalla pequeña. Y esta pantalla que fuimos a ver, esta de Ready to Player, ya era una pantalla que estaba partida a la mitad. Es decir, tenía una línea que se veía desde arriba hasta abajo, que durante la proyección no dejaba uno más que de ver que la película estaba partida. Estaba esa raya ahí, esa costura o rasgada, qué sé yo, que tenía la pantalla. Estaba mal arreglada y toda la película vimos esa raya ahí en medio. Molesto, desde luego. Después fuimos a ver, creo que antes de esta fuimos a ver Black Panther. Black Panther sí la pudimos ver en la sala, esta Macro XD, sin ningún problema. Porque son una chulada esas salas. Tienen un proyector digital que, hombre, es muchísima calidad. ¿Qué decirles? Digital el proyector. Pues imaginen ustedes que ya conocen esta calidad. Bien, pues ahora que se ha estrenado Infinity War, pues una vez más volví al complejo de Cinépolis. Ni modo, a veces se acostumbra uno a las cosas y hay cosas que hay que dejarlas ir. Cuando llegamos a este cine, previamente, yo invité a todas estas personas. Generalmente voy solo yo con mis hijos, ya lo conocieron en aquel video de Infinity War que hablamos. Nada más vamos los tres, pero esta vez fuimos todas estas personas porque yo les invité, fueron mis hermanas, unas sobrinas, otro sobrino, en fin, fuimos varios. Y yo los llevé porque les dije que ahí iban a tener la mejor experiencia para ver la película de Infinity War. Incluso, bueno, yo creía que íbamos a ver la película ahí. Siempre esperé ver esa película en la pantalla macro XD, en español, desde luego, en mi idioma. Y cuando hemos llegado al cine, oh sorpresa, la película estaba solamente subtitulada en la sala más grande, en la macro XD, en inglés y subtitulada. Y ya en español, en las otras salas más pequeñas que les digo yo que no tienen un proyector digital. Un proyector de lo más simplón, de lo más antiguo. Se ve porque a la hora que se refleja la pantalla, se ven borrosas las imágenes, muy mala calidad en las imágenes. El proyector digital, eso es otra cosa. Bien, pues, como no queríamos verla en esa subtitulada, desde luego, toda la gente que estábamos formadas para comprar nuestros tickets, decidimos pasarnos a otra sala. Llegamos a las 10 de la mañana, se iba a proyectar en el macro XD. Nadie de las personas que estábamos ahí, compró un ticket para verla subtitulada en español. Decidieron también, al igual que yo y los que iban conmigo, esperarse a verla en otra sala. La siguiente función era a las 10.20, en la sala que yo ya les comento que estaba rajada a la mitad la pantalla. Y, pues, decidí yo no entrar a esa sala porque ya la conocía, ya sabía lo maltratada que estaba esa pantalla. Y decidimos esperar a entrar a la función de 10.40. A las 10.40 entramos al cine. Y, oh, terrible y desagradable sorpresa. Advierto y comento una vez más que en la sala macro XD, nadie, casi nadie, si acaso una o dos personas, quizás, entraron a esa función porque estaba en inglés, subtitulada. Y estas películas del corte superhéroe, nadie queremos verlas subtituladas en su primera vista, queremos verlas en español, queremos disfrutar la película. Bien, pues entramos a esta sala 3, aquí no sé si se alcanza a ver. Sala 3, no sé si la cámara lo capte. Por cambiar la opción de no entrar a la otra sala que ya conocíamos de la pantalla rajada, partida a la mitad. Bueno, pues, qué terrible y qué gran decepción entrar a esta pantalla y ver que la pantalla tenía una perforación. Vamos a suponer que ustedes me están viendo en la pantalla. Y tenía un hoyo la pantalla o una mancha. Más o menos, para no exagerarles, háganme cuenta si ustedes me están viendo. Y esta cabecita que ven aquí, esto que ven aquí, es la mancha que estuvimos viendo todo el tiempo en la película. Así que cuando nuestros personajes, nuestros actores estaban en pantalla, en un close-up siempre se veían así. Más o menos. ¿Por qué? Porque tenía esa mancha o ese agujero en la pantalla. Y es como ver un lunar en alguien. No podíamos dejar de ver ese agujero en la pantalla. Desde que empezaron los comerciales, los trailers, yo ya estaba que reventaba de cabreo. Porque ya sabía que iba a ver en malas condiciones la película. Finalmente, ok, vimos la película. Tienes que hacerte a la idea que no estás viendo ese hoyo. Pero, hombre, apenas cae el rostro de uno de nuestros personajes, la cara de un actor, y ya no la puedes ver bien. Porque ya está esa ruptura en la pantalla, más o menos, así a esta altura, robándote. Así. Robándote la imagen, mostrándote las caras con agujero o con mancha. No sé bien qué era, un agujero o una mancha, pero enorme. Enorme para ser una pantalla de televisión. De televisión, perdón. De cine. Y claro que esto me trajo un cabreo. Me hizo pasarla mal. No la película, sino el hecho de estar en esa sala. Para empezar, punto número uno. Me hizo quedar en la más grande de las vergüenzas. Porque yo les había prometido la película. Una experiencia en la mejor calidad. En la mejor sala, con el mejor proyector. Me costó hasta trabajos convencerlos de que fuéramos a esta sala que yo ya conocía. La Macro XD. Y resulta que finalmente los metí a una sala pedorra. Esa es la verdad. A una sala pedorra de Cinépolis. Una sala muy pequeñita, con un proyector muy pequeño. Y todavía la pantalla rota. O manchada, lo que haya sido. Pero era una cosa enorme que estaba ahí en la pantalla. Y eran dos. Una era esa mancha. Y aquí por esta parte, tenía una sumida muy profunda. Si no estaba rota, pero estaba sumida. Y se echaba de ver en la proyección. Pues, ¿qué decirles? Creo que difícilmente, si no es en la Macro XD, definitivamente, yo no volveré a regresar a un complejo de Cinépolis. Muchos años apoyé su forma de proyectar sus películas porque siempre fui al Macro XD. Ahora, aquí viene la gran pregunta y lo que me resulta una estupidez. Como una película de blockbuster, como esta que fue Infinity War, en su idioma, en español, la pones en las salas más maltratadas, más dañadas. Y dejas la película en inglés en la Macro XD, en la 4 Macro XD, se llama. Subtitulada. ¿Por qué? Ni siquiera era porque fuera 3D, era normal la película. ¿Por qué hacer eso? O sea, aquí en México ya nadie queremos generalmente leer subtítulos de películas. Uno quiere ir a ver la película. ¿Y por qué ponértela en inglés a una función que nadie entró? Absolutamente nadie. Te digo yo que si entró una o dos personas, fueron muchas. Pero creo que ni una ni dos, mucho menos. Todos, como todas las personas que iban también a ver esta película, compraron sus boletos para las siguientes funciones. Con esto, claro que me desencanto de Cinépolis. Aparte, nos estaba atendiendo el gerente de Cinépolis. Este hombre, sé que es el gerente porque ya una vez en la película de Logan, ya se los comenté en el review ese, tuvimos un problema por el hecho de que no dejaban entrar menores, pero que no había un aviso. Y entonces iba Andrés, el chico de mis hijos, iba conmigo, todavía no es mayor de edad, y no nos dejaban entrar. Y tuvimos ahí, no un discusión ni conflicto, pero sí tuve que hablar con él y decir que no estaba correcto lo que hacían de no poner advertencias en los cines. Y finalmente, bueno, pues me dio boletos para otra función, etc. Pero tuvimos ahí un encontronazo, si no es que un altercado no, pero sí, o sea, tuvimos que hablar con él. Esta vez sería que no tenían la gente suficiente para atender en los tickets. Estaba el gerente vendiendo los boletos. Y creo que por ser el gerente, estaba de muy mal humor el hombre. Estaba, pero que se lo cargaba el demonio, atendiendo de mala gana, con mal gesto, con mal cara. Se veía que les faltó personal, según me imagino yo ese día, y tuvo él que ponerse a cobrar. Y ya debe haber dicho, pero carajo, como yo el gerente de Cinépolis voy a rebajarme a cobrar. Y no le quedó más remedio que abrir una taquilla para vender los tickets. Como les llevo dicho, nosotros llevábamos la idea de ver la película en la Macro XD. Pues entonces, al ver que nos cambió la jugada, nos ofreció las otras entradas. Y entonces, pues tuvimos que decidir si entrábamos a la sala que ya conocíamos que estaba rajada a la mitad. Que es la función que seguía, o entrar a la 3. Y en lo que decidíamos, pues entra a la 3, más vale una sala diferente y no la que conocemos. Entonces, el hombre nos empezó a apresurar de muy mala gana. Claro que uno entiende que hay gente atrás y que todos quieren comprar su ticket. Pero nos han cambiado la jugada. Y entonces, en lo que decidíamos, pues ya, rápido, a la 3. Pues el chiste no era entrar a la pantalla rajada. Pero con una muy mala actitud. Esa es la verdad. O sea, no discutimos ni nada. Pero estaba encabronado el señor este. Estaba atendiendo de una forma totalmente encabronada. Pues si no les gusta su trabajo. Si no les gusta trabajar en un cine. O sea, el gerente o el que vende los tickets. Pues entonces deberían de retirarse de sus empleos. No sé. Pueden vender paletas en un carrito. También pueden trabajar de limpieza. En, no sé, en algún bar o una cantina de borrachos. A lo mejor puede que encuentren ahí más felicidad. Limpiando vómitos y llorines de borracho. Que haciendo el trabajo que hacen ahí. No lo sé. Y sin embargo hay gente que lo hace. Y lo hace de muy buena gana. Es decir. Que estos individuos, este señor. Pues, ¿qué les digo? Una educación un poco pésima en ese momento. Yo no sé si siempre sea así este hombre. Pero en este momento demostró una educación pésima. Una mala gana estar atendiendo a los clientes. Ya hemos hablado de eso. Tú puedes atender mal a un cliente. Porque ocurre que desde mi perspectiva. Yo creo que difícilmente volveré a un Cinépolis. Pese a que a través de aquí del canal. Yo muchas veces he recomendado que vayan al Cinépolis. Que me parece a mí que es mejor estas salas Macro XD. Pero con esos tratos ni para qué. Y luego la vergüenza. Que les digo yo. La vergüenza. Haber llevar a todas estas personas. Prometiéndoles una experiencia de cine. En un proyecto en una buena sala. Pues, ¿qué les digo? Los llevé a la sala más pedorra. Más jodida. Más maltratada que pude haberme encontrado. O no sé si de plano las demás estén igual. Aquí la gran pregunta es. ¿Cómo es posible? Que si su negocio es proyectar películas. ¿Cómo es posible que la pantalla esté rota, sucia, maltratada, manchada? Eso donde cabe. El negocio es proyectar una película. Créanmelo que las personas no vamos. Ni porque esté muy bien surtida la dulcería. Ni porque las banquitas de la dulcería estén muy cómodas. Ni porque esté muy sabrosa. Ni siquiera ni por muy sabrosa que esté la comida de la dulcería. Es por la comida chatarra. No miren esas palomitas arranciadas que tienen ahí. La única vez que les compré a tomar Pepto-Bismol al otro día. Porque rancian las palomas. Esa es la verdad. Entonces uno no va por eso a la película. Uno va al cine principalmente a disfrutar de la película. Con un buen proyector. Con una buena pantalla. En buenas condiciones. Las butacas desde luego también en buenas condiciones. Y lo demás ya es secundario. Pero estos se dedican más a cuidar el negocio de la dulcería. Que a cuidar las pantallas de cine. Es decir a darles mantenimiento. Hay que tener esas pantallas. Tienen que estar siempre impecables. O eso creo que debería ser la prioridad de un cine. Como el complejo de Cinépolis. Pero la verdad es que no es así. No sé si en todos los Cinépolis sea igual. Yo estoy hablando en este momento. Nada más el que está aquí en mi localidad. Y el que me queda cerca. Ya que hay tres o cuatro complejos diferentes. Pero el que me queda cerca. Al que siempre voy. Y al que anuncian como el mejor. Pues tiene esas fallas. Me pregunto. ¿Cómo estarán los otros? Que no son los mejores. Me podrían decir. Existe la alternativa de Cinemex. A muchos les gusta ir a Cinemex. Bueno. Yo las experiencias que he tenido en Cinemex. También no han sido muy gratas. Me ha tocado ver que la película. Le hacen un zoom horrible. Y cortan las partes de arriba y de los lados. Para completar la pantalla. Y se ve horrible la película. Y aparte te falta imágenes. Si ustedes me ven aquí. En esta pantalla cuadrada. Y hagan de cuenta que. En el complejo de Cinemex. Al menos en mi experiencia. Ya te toca que sale así. La imagen mocha. Están hablando los personajes. Y solo se ve así. De aquí para abajo. Una cosa extraña ahí. Son por lo que tampoco voy a los Cinemex. Entonces. Pero habrá que buscar otra alternativa. Habrá que buscar otro complejo. Otra sala. Pero ya se los llevo dicho. Cinépolis. Hasta este momento. La recomendé. En su sala macro XD. Bueno. Sigo recomendando esa sala. Pero si no es en esa sala. Donde van a ver la película. Realmente. No vale la pena. Meterse a la sala. Perdón. A la sala 2. 3. 4. 5. Y hasta la 14. Que tienen. O 13. No vale la pena. Porque en las distintas salas. A las que he entrado. Siempre hay un desperfecto. En las pantallas. Ahora. El audio. Imagínate que entras a la pantalla. Perdón. A la sala. Y escuchas el anuncio. Tenemos sonidas al frente. Sonidos. Bocinas laterales. Bocinas atrás. Para que puedas escuchar un avión pasar a sillas ahí. Entonces escucha muy bonito todo lo que es el intro. De anunciar la jodonería que tienen de sonido. Y cuando empieza la película. Se escuchan a veces como si las estuvieras viendo plenamente de la televisión. Un sonido hueco. No captas tú donde está el sonido. Este surround. De alta calidad. Alta fidelidad. No lo encuentras. Es la verdad. Solamente lo encuentras. En los anuncios. Y en el anuncio de que tienen el mejor sonido. Fuera de ahí. Ya no lo vuelves a escuchar. Bien. Pues esto sería todo amigos. Pues contarles esta experiencia ocurrida en el cine. Claro que me puso de mal humor. Claro que tendré que ir a ver la película otra vez. Pero voy a buscar esta vez que sea en la pantalla. La pantalla está macro o en otra pantalla en otro lugar. Que cumpla con las condiciones que sea un proyector digital con una pantalla en perfectas condiciones. Pero sí claro que te dejan cabreado porque yo esta película no pretendía verla una vez más. Pero bueno me ha parecido aceptable la película. Me han dado ganas de volverla a ver. La volveré a ver. Pero en un cine de mayor calidad. En una sala por lo menos. Que decirles yo que Cinépolis a partir de la sala 2. A las 13 o 14 que tengan por complejo. Según sea el cine que esté en tu localidad. Al menos en la mía. Son un asco. Así lo digo yo. Son un asco. O sea te la pasas mal viendo esas fallas. Esas manchas en la pantalla. En fin. Esto me hará buscar un cine mejor. Para tratar de ver en mejores condiciones esta película. Otra vez. Aunque ya no será sorpresa. Yo me la quería tener ese momento. De ver la película en todo su esplendor. En la primer visionado. No en un segundo. Pero bueno. Las cosas se han dado así. Y me ha dado la gana comentarles. Lo que sucede en las salas de Cinépolis. Cinépolis. A Cinemex. Yo casi no voy. Amigos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Déjenme sus comentarios. Si ustedes han tenido una experiencia. De entrar a una sala de estas. Todas maltratadas. Todas manchadas. Todas rotas las pantallas. Me gustaría saber si en otros lugares ocurre lo mismo. O es tanta mi mala suerte. Que nada más en los complejos aquí de mi localidad ocurre. Amigos. En la caja de comentarios. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Adiós.